Desde muy temprano este joven centroamericano preparaba sus pocas cosas para asistir a una de las citas más importantes de su vida. Con su mochila al hombro, cerró la puerta de la que fue su vivienda en las últimas semanas para subir al auto que lo llevaría a la frontera. Confiesa que teme regresar a México. Porque aquí en México nosotros tenemos muchos peligros por amenaza y todo, y por eso no es probable que nos quedemos allá. Finalmente Ariel llegó a unos metros de la frontera para emprender el camino que no esperaba volver a recorrer. Sus abogados y los de otros cinco inmigrantes que hoy tuvieron su cita, insisten en que deben permanecer en Estados Unidos porque en México corren peligro. Su representante dijo que contaba con evidencias de los peligros que enfrentan los solicitantes de asilo en esta región del país. Los seis inmigrantes forman parte del primer grupo que fuera regresado a México a esperar su cita ante un juez de migración dentro del programa Protección a Migrantes. Los abogados de tres de ellos pidieron una nueva evaluación de los casos de sus clientes, quienes permanecieron en territorio estadounidense. Sin embargo, tres más fueron regresados casi de inmediato a seguir esperando sus próximas citas con el juez que definirá sus pedidos de asilo. No quiero tirarme, no quiero tirarme el muro, no quiero ser, quiero ser algo legal, quiero tener algo legal para pasar legal, no estar brincando el muro cada rato. Y aunque las cosas parecen ir por buen camino, aún hay desesperanza de que lograrán el asilo en los Estados Unidos. Por los momentos nada, hermano. Sí, estamos en un futuro encierro todavía y pues confiando nada más en el de arriba que podemos lograr algo. Estos migrantes tendrán que permanecer en la ciudad de Tijuana hasta que sea su siguiente cita en la corte, que está programada para el 7 de mayo. Pero mientras unos regresaban a México a esperar su solicitud de asilo, un numeroso grupo de migrantes centroamericanos trepaba el muro fronterizo en playas de Tijuana. La mayoría fueron aprendidos, otros más regresaron a México. En Tima, con Juefregoso, Univicio. Univicio Univicio